Ayunos informales, ahora hacemos vía Zoom, a la profesora doctora Zayda Arteta, agregada de la Cátedra de Infectología y Secretaria Médica del Sindicato Médico del Uruguay, para que nos ayude a saber qué medidas podemos tomar para mejorar esta situación. Bienvenida nuevamente. Bienvenida y feliz día también, ¿eh? Sí, feliz día también, porque hoy es el Día Internacional del Médico, se conmemora hace muchos años, es el nacimiento del doctor Carlos Finlay, que fue quien descubrió el mecanismo de transmisión de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti, en los años 1800, no me acuerdo 1800 cuánto, es un investigador cubano de esa época. Zayda, para comenzar, consultarte, ¿qué te parecieron las medidas anunciadas por el gobierno para intentar frenar esta escalada de casos que se dio en los últimos días? Bueno, la conferencia del otro día muestra dos o tres medidas más que se suman a las recomendaciones más importantes, que creo que no son esas de ese día, sino son las que están vigentes desde antes, que refieren a cuál tiene que ser el accionar individual y colectivo para intentar disminuir la interacción física. Y bueno, yo creo que el grueso y lo más importante es intentar cumplir o, bueno, de alguna forma poder colaborar entre todos en todas las cosas y no tomar aisladamente lo que se anunció hace pocos días, o sea, no creo que fue antes de ayer, pero digo, me parece que no es aislado eso, ¿no? Me parece que hay que tomarlo como en el contexto de todo y bueno, nosotros en realidad el análisis y la toma de las medidas entiendo que se hace dentro del análisis del número de casos, del análisis de los brotes, de dónde está la cantidad de brotes y casos que están sucediendo y en ese sentido, alguna razón habrá. Nosotros confiamos plenamente en la capacidad de los científicos que están haciendo esas cuentas y viendo cómo viene el aumento del número de casos, teniendo en cuenta eso, las medidas que se toman. En realidad no me parece que haya que opinar sobre eso, sino reforzar que no es solamente que no se pueda hacer X deporte, es todas las medidas que vienen de tiempo que básicamente tienen que ver con las recomendaciones de actuación para realizar las actividades. Claro. Hablando de estas recomendaciones y también un poco de lo que ha mutado el virus en este tiempo, al principio hablábamos de tener mucho cuidado con las personas mayores de 65 años, pero en estos últimos tiempos hemos tenido personas muy jóvenes también en terapia intensiva, ¿no? ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, no, porque en realidad es una cuestión estadística. Estadísticamente los mayores son quienes tienen mayor probabilidad de complicación médica, porque en general las complicaciones están asociadas a otras patologías que la persona suma desde el punto de vista físico y por tanto ahí es donde se complica. Los jóvenes en general no tienen otras enfermedades previas, cardíacas, renales, diabetes, etc. Entonces lo más probable es que se compliquen las personas mayores, pero eso no quiere decir que no pueda haber personas más jóvenes que estén graves o incluso niños, o sea, es mucho menos probable en frecuencia. Zayda, ya lo hemos escuchado, pero siempre es bueno recordar cómo diferenciamos el COVID-19 con respecto a una gripe o una alergia, o que el cuerpo está medio cansado, que no sabemos si... Bueno, esa es una de las recomendaciones más importantes. Yo creo que hemos tenido en algunos casos como la intención de la capacidad de diferenciarlos desde el punto de vista clínico. Y la verdad que yo diría que no podemos diferenciar. Hasta en una persona alérgica, que es alérgica y que tiene alergia a rinitis, etc., muchas veces es difícil diferenciar el inicio de un resfrío o de una virosis de los síntomas de alergia. Por tanto, cualquier síntoma, a pesar, a menos de que sea cualquier síntoma mínimo, un poco de rinitis, un poco de picación de garganta, por supuesto, tos, fiebre y todo lo que ya sabemos, ¿no? Un malestar general, diarrea, algo que uno diga, me siento mal, es necesario consultar. Y si queda la duda, es necesario hacer el hisopado ante el más mínimo síntoma. Uno de los objetivos más importantes es tener accesibilidad a los test para poder rápidamente dilucidar si la persona tiene COVID o no. Y muchas veces se minimizan los síntomas, pero no es malintencionadamente. Las propias personas y hasta los médicos a veces dicen, oh no, esto debe ser alergia, es una persona alérgica. Y hasta hay colegas que nosotros tenemos que son alérgicos y pensaron, no, esto es siempre lo mismo. Y era COVID. O sea, hasta el más mínimo síntoma no debe ser desestimado. Debe ser producto de consulta e incluso de hisopado diagnóstico. ¿Cuándo se genera inmunidad? Aquellas personas, por ejemplo, que tienen COVID, dan positivo, hacen la cuarentena, vuelven a dar positivo. ¿Hay algún momento donde uno genera inmunidad y deja de contagiar también a otros? Bueno, son como varias preguntas en una. La transmisibilidad de la persona que tiene COVID en general, en personas sanas, que tienen COVID leve, que están en la casa y que lo que llamaríamos como si fuera una gripe común. A los 10 días del inicio de los síntomas, 10, 14, ya no transmite la infección. Independientemente de lo que dé el resultado del hisopado. Por eso ya no se hace hisopado para dar el alta, para decir, ta, tú ya estás curado. En realidad, se cuentan los días, si la persona mejora y ya pasaron 10, 14 días, ya está. No transmite más la infección. Las excepciones a eso son las personas que están graves, que tienen compromiso pulmonar bilateral, o que tienen que crecer, o que son inmunodeprimidos. Esas personas pueden transmitir la infección por más tiempo. Esa es la capacidad de transmisión de la infección. O sea que hay un periodo que se transmite cuando uno es asintomático, antes de empezar los síntomas. Puedes permanecer asintomático y transmitir, o puede empezar con síntomas. El tiempo que transmite es hasta 10, 14 días después de iniciados los síntomas. En el caso de los asintomáticos, ese tiempo se cuenta a partir del hisopado positivo. Si yo me hice un hisopado porque fui contacto, estoy asintomática, fui positiva, 10, 14 días después ya no transmito. Puedo salir, ya no hay posibilidad de transmisión a otras personas. Otra cosa es la inmunidad. La inmunidad son los anticuerpos, son proteínas que circulan contra el virus, que se puede generar naturalmente cuando tuve la infección o a través de la vacunación. Bueno, esa inmunidad sabemos que dura unos meses, dos, tres meses, pero existen personas que han tenido COVID antes de ese tiempo. O sea que no es una inmunidad como la que nosotros conocemos, por ejemplo, de la hepatitis A o del sanampión, que una vez que la persona tuvo esa infección, tiene una inmunidad que es casi 100% protectora para reinfectarse con esa virosis. En este caso, no es así. No es tan seguro. En materia de investigación, como ustedes saben, lo de la vacuna también. No sabemos cuánto va a durar la inmunidad que se genere a través de la vacuna. ¿Cuál va a ser el porcentaje de protección? Aparentemente es bastante alto y aparentemente son unos meses. O sea que tiene cierta buena perspectiva, pero no va a ser como otras vacunas, a las cuales estamos acostumbrados, como sarampión, hepatitis B, que yo me vacuno una vez y estoy ya inmune. Zahia, si vemos en análisis, en detalle los números, que se da por parte del SENA de todos los días, el número de personal de la salud que está con COVID positivo es elevado y además va en aumento. ¿Preocupa esto por el tema de la carencia o que puede llegar a haber faltantes recursos humanos? Sí, esta es una de las situaciones que en todos los países, cuando aumenta el número de casos, siempre la proporción del personal de salud es mucho más alta dentro de los casos positivos porque hay una alta exposición. Eso preocupa mucho. ¿Pero es solo por la alta exposición o porque no se están respetando los protocolos adecuadamente? Bueno, es por varias, por todas las cosas. El aumento del número de casos hace que personas asintomáticas o con síntomas atípicos, porque en realidad la persona muy sintomática la que tiene, lo mismo que pasa que hablábamos recién con el hisopado, quien tiene todo, fiebre, una cosa bueno, o que tuvo un contacto, eso es obvio y para atender a esa persona nosotros nos ponemos todo el equipo de protección y ahí no hay transmisibilidad prácticamente. En esta situación en Uruguay, en otros países fue diferente porque tenían una situación más caótica. En esta situación en Uruguay la persona va por un circuito respiratorio en el sistema de salud, donde se pone el equipo de protección personal, en realidad no hay transmisibilidad ahí. El problema son otras situaciones, presentaciones atípicas de la infección o personas que vienen por otra cosa al sistema de salud, pero que en realidad además tienen COVID asintomático o poco sintomático o están en una etapa todavía de que no se hizo sintomático y en realidad la utilización de los equipos no es como para COVID, sino es una utilización menor, son la mascarilla, lavado de manos, las precauciones estándar. Entonces ahí es donde puede haber transmisibilidad. También existe transmisibilidad en el personal de salud, en los trabajos, como ha habido la mayoría de los brotes que están reportados en Uruguay en realidad son en relación al trabajo y en relación a las reuniones, pero hay en relación al trabajo porque hay sitios de trabajo que por más que uno intente cumplir con todas las recomendaciones, los espacios físicos a veces no son lo más adecuado porque son chicos, porque son muchas horas, porque se habilita el teletrabajo pero no es posible todo el tiempo. Entonces la exposición puede ser tanto a pacientes con COVID o puede ser también entre personal de salud que está trabajando en alguna condición que no es de la más adecuada, ¿no? O con consultorios en ventana, ese tipo de cosas. Entonces por múltiples variables el personal de salud tiene una proporción mayor. Zayda, ahora el Ministerio de Salud Pública le pide a los prestadores de salud que entreguen el resultado de los test dentro de las 48 horas. ¿No se estaba dando ese, porque uno dice, es lo más lógico, pero no se estaba dando? Hay una situación muy diversa. Hay prestadores de salud que hacen el hisopado en el día y tienen el resultado al otro día, o sea que en 48 está hecho y el resultado pronto. Y hay prestadores de salud que difieren la realización del hisopado dos o tres días y después el resultado demora dos o tres días. Eso tiene que ver con la gestión de los test, que cuando me acuerdo que decíamos al inicio de la campaña el hashtag test para todos, obviamente no era la literalidad de hacer un test a los 3 millones y medio, 4 millones de habitantes, no. Era simplemente tener acceso real al testeo rápido y con resultado rápido de forma de poder tomar decisiones rápido. Porque si yo estoy una semana de incertidumbre, decir, bueno, voy a hacerme el test, no sé. Ahora, los 15.000 que pretende el gobierno diario, suena un poco ambicioso, ¿no? Es ambicioso, pero el Uruguay lo puede hacer. El Uruguay tiene una plataforma de científicos que si nosotros la reorientamos a testear, perfectamente podemos llegar a esa cifra. Acá voy a citar a mi amigo moratorio, pero realmente podemos llegar, digo... De hecho, hoy llegamos a este número también básicamente por la colaboración de los científicos en Uruguay. Entonces yo creo que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, reorientar los laboratorios que tenemos para hacer diagnósticos. Esto es muy difícil porque gestionar esto es difícil, pero bueno, estamos en una emergencia sanitaria. Claramente ese es uno de los factores que quizás también nos ha colocado en esta situación. Que el testeo es mucho mayor, pero la proporción de aumento que deberíamos haber tenido quizás sea mayor de la que tuvimos. Entonces ahí hay una brecha que debemos corregir. Zahida, te vamos a invitar, si te podés quedar un poquito con nosotros, tenemos que hacer una pausa. Después de la pausa seguimos charlando, ¿sí? Sí. Gracias. Hacemos la pausa y ya venimos con más desayuno. Dale.